¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Os traigo un videíto que es mi compra de ropa y accesorios y tal que he hecho en Málaga cuando fui a la feria de estilo en Málaga de estética y peluquería y había cositas de tatuaje y tal. Pero bueno, lo he querido partir por si nos interesa la ropa o por si os interesa más lo otro o lo que queráis. Así que nada, si queréis saber qué he comprado, sobre todo es Primark y H&M. Pues es que ahora que empezamos. Comienzo a enseñaros que me cogí las gomillas estas que dicen que no se quedan marcadas. Estaba 1,50€ y bueno, si no me funciona pues me da igual. Vienen 12€ y son del Primark. Y bueno, pues he oído que están bastante bien, que se deforman un poco, que hay que dejarlas un tiempo, pero vaya, que están genial. Así que me cogí un par de ellas. Luego vi de oferta cinturones, que eran 2 a 1,50€. Y bueno, pues son marrones. Uno de ellos tiene un estampado tal que así. Es muy largo y muy finito. Y el otro es más basiquito. Que tiene las de estas así. Y bueno, pues eso estaba de 4€ a 1,50€. Así que súper bien. Y bueno, yo lo uso mucho los finitos estos con algún vestido, pero sobre todo con pantalones altos. Y está súper guay. Luego, 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 voy a dejar esto de H&M para lo último. Me cogí una camiseta para todos los días de... A 4€, que es así. Es azul con detalles en negro. A ver. Y bueno, pues nada, doble, normal y corriente. Había muchísimas de este estilo y estaban súper bien de precio. Luego me cogí esto, que no sé si me va a gustar. Pero bueno, es por darme un punto más cañero. Y es una camiseta crop top de estas, ¿cómo se llame? Que son cortitis, muy cortitis. Y bueno, es que tengo pantalones muy altos. Y bueno, para salir de noche me da un punto muy guay. No sé, quiero probarlo a ver. Me costó 5€ y bueno, es negra, pero tiene rayitas así que hace la misma tela. Y son de estas que se llevan ahora, que hace así como que se remete un poco y estiliza mucho los hombros. Así que bueno, pues esta camiseta, que también la cogí. Y ya me la probaré a ver si se me gusta y si no, pues serán dignos a alguna amiga o algo. Me he cogido dos camisetas básicas para trabajar, de estas así. Que me costaron 2,50€. Y bueno, me la pongo debajo del bambu que tenemos del trabajo. Porque ya las manas cortas que me puedo morir de calor. Y bueno, pues me cogí 2. Y luego me cogí unas legends de estas de deporte, bastante justitas. Que me gustan mucho las rapas de deporte del Primark. Me encantan. Y bueno, pues tú la ves así normal, pero luego tienes un detalle aquí. Que va a ser difícil de captar. Yo pienso. Ahí creo que se ve. Y bueno, pues son largas. Y son pegaditas a la pierna y tienen el detalle en todo el lateral. Costaba 9€ y está muy bien. Y bueno, es que me encanta a mí las rapas así ajustadas y capas al deporte. Porque es que lo noto que parece que es muy ligera. Me encanta, no sé. Y luego me he cogido en H&M este mono, que me... Este mono no, este body, que me encanta. Tiene un escotazo de... Cuidadito. Pero bueno, para salir de noche y tal me parece espectacular. Y bueno, es un mono que como veis tiene ese cacho. Un mono no, un body. ¿Por qué me sale mono? No sé. Tiene ese cacho de escote espectacular. Y luego pues sube, sube, sube. Y tiene... En la chochetilla. Se engancha. Y bueno, pues costaba 14€ con... Lo había en blanco. Que yo sepa, en blanco y negro. No me di cuenta de más colores. Tiene un escote importante. Y bueno, yo la verdad es que... Sabéis que estoy gordita y tal. Y me tengo que coger una L en vez de una XL. Porque me quedaba la XL enorme. Y cuesta 14,99. Y está chulísimo. Esto para verano morenita. Bueno, yo estoy pillando un olorcito. Tiene que estar genial. La verdad es que está súper chula. Y bueno, ya que estoy aquí. Os enseño una coprita de Primor. Perdonadme el ruido, por favor. Y bueno, estaba reponiendo cositas que me hacían falta. Base y polvos. Sabéis que yo gasto muchísima base y polvo. Porque me maquillo a diario. Y retoco a diario. Y bueno, me cogí... Vi que repusieron las bases de maquillaje. Que es una de mis favoritas. Que es la Facefinity de Max Factor. Pero el tono 45, el One Almond ese que yo usaba, no está. Pero está al 60. Y bueno, como estoy pillando bastante color, me lo cogí. Han subido el precio. Está casi 10 euros. Pero bueno, me gusta muchísimo esta base. Y bueno, ahora que estoy pillando color, pues me puedo permitir comprármela. Porque si no, no me quedaría bien el tono para nada. Y luego me cogí unos polvos. Y tenía muchas ganas de probarlo de Catrice. Los Prime and Fine, pero los matificantes Waterproof transparentes. Y bueno, pues tengo muchísimas ganas de probarlo. Bueno, son transparentes. Así que no hay problema de estar más morena o no. Es un polvo extra fino y extra suave. Me ha encantado la textura. Y bueno, pues viene con un espejo. Que si te quieres retocar, está ideal. Y la base costaba eso. Y esto... Pues costaba casi 6 euros, creo. Así que bueno. Pues ya la probaré. Y os contaré el producto acabado, seguro. Porque esto en 2 o 3 meses ya está. Adiós. Y bueno chicas. Estas han sido mis compras de ropita. Y un poquito de maquillaje que os he enseñado al final. Porque bueno, esto lo compré el otro día. Pero digo, bueno, lo enseño aquí. Porque no sé cuándo volveré a grabar compras. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.